Chicle, que no... Ay, como son caballos... Ya no lo valió, ya no comenté carnal, ya no, güey Ok, vamos a darle Por cierto, el vato del anterior no jugó P.K.Evo, viejo Es de aplaudirse, bro, eh, la neta, güey Es de aplaudir eso, la verdad, bro Ahora mismo ya todos... Ay, ay, es que si no es Evo, no Es que si no llevo Evo Mi tío no me da en la noche Ok No tenía pala Evo, dice el Nery ¿Te imaginas, güey? Yo diciendo que era macho por no llevar Evo Si el vato no le alcanzaba a desear... Deciría llevar Evo, ¿no? No mamen, banda Literalmente el Mk no hace nada Bueno, a mí no me sirve, güey Mira A este vato tampoco le sirve el vacío, güey No le sirve el vacío ni el cerebro, pa, no mamen Ay, ay, ay Banda Si lo clonas en el aire El clon sale en el aire Y da el salto Lo vieron, güey Mi madre Estos no van a hacer torre, bruja Este güey ¿Qué hace, güey? Banda, me encontré El top 1 jugador de vacío, viejo En el Clash ¿Qué mamadas hace este carrón, güey? Top 1 Jugador de vacío de todo su cerro enteritito, viejo Fue que juega en su lugar, dicen Ellos tienen la culpa, brother Si no me hubieran distraído Hubiera hecho un pro tip, viejo Yo culpando todo lo que hay en mi alrededor, güey Calmate, bruja Mira Están más fáciles las partidas Y traigo Mk, viejo La gente está más burra Uy, qué lástima, viejo La interacción del clon y del megacaballero Quiero verla Si es con el salto, viejo Aquí la voy a averiguar ¡Ah, no! No salta Ya lo vieron, güey Qué buen daño hizo el salto, eh Ese daño se lo debemos al salto, viejo Si el Mk no hubiera hecho la animación del salto El clon, güey No hubiera alcanzado la torre, güey Top 1 jugador de Mk, viejo No le lloro, viejo Nadie queriendo llamar mi atención Mira, top 1 tirador Jugador de Larry El de allá arriba, güey Top, puro top 1 Aquí en este live, eh Puro top 1 Puro top 1, muchachos No, mames Hay que estar bien cabrón Para fallar eso, güey O sea, hay que estar bien cabrón Para fallar unos Larry cebos, viejo No mames, güey Hay que ser Hay que ser cavernícola, güey Ya hay que ser cavernícola No, 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 no Mira el clon, mira el clon Un clon no sirve Ok GG, ¿no? Clon a su torre y ganas millones Gracias, mi son Nada, ni voy a leer tu comentario Puerco, viejo El Onex jugando P.E.K.K.A. Con el masito recomendado del Onex, viejo Nos van a dar una madrizona Pero perrísima Además, ya vieron el mazo, ¿qué es, güey? Tira el clon El Onex modificando el Onex Eso es multa general, reyes Nada más que como yo soy el del alto rango, viejo No me pueden clavar la multa a mí Ya, mi amor Todos sabemos que va a tirar el cementerio, viejo Igual ni te alcanza para el veneno Burra, ¿qué estás haciendo? Ok No mames ¿Cómo defiende al pinche P.E.K.K.A., güey? Tiene tornado No se espere nada, viejo ¡Ese perro pega Bluetooth! ¡No mames, brother! Tiene su veneno, viejo No te hagas güey, gástalo ¡No mames, bro! ¡Temendo Bluetooth! ¿Qué le trae, viejo? Debe de ser un Bluetooth actualizado, eh Yo digo que es como el Bluetooth 5.2 ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué versión de Bluetooth creen que tenga el pinche P.E.K.K.A., güey? Joder, la chingada, brother Después de esa jugada lo voy a tener que mandarlo a revisión con el soporte, viejo O sea, madre, no debería estar así derrota, güey Con razón juegan P.E.K.K.A.S. Ya vi que porque juegan P.E.K.K.A. Porque está roto No les dirán ustedes los cochicochinos Uno lo que gaste, veneno Bueno, era veneno, no Estornado Van de aquí a ganar a pura flecha Este gato es el peor jugador de cementerio que he visto en mi vida Y eso que he visto un chingo De gente jugando esta madre, güey O sea, para que le diga que es el peor de toda mi vida, brother Debe de estar Vamos Su madre Vamos a darle otra con P.E.K.K.K.A., viejo El pueblo pide otra Pero con Evo Con Baby Dragon, dice el Mr. P.E.K.K.A. Mira, mira, mira Vamos a aventar un P.E.K.K.A.S. De una vez, brother El maldito P.E.K.K.A. Yo lo quiero funcionando 24-7, güey ¿Cómo no le dio a la pinche Tesla por el error de ese vato? ¿Cómo cuando le chispito disparó a un arco y no le dio a la Tesla? Porque se le quitara el burro, güey Voy a tirar Tesla aquí No me sirve para nada El clon tampoco Por desgracia, no me sirve tampoco, güey El clon no sé en qué momento voy a clonar al P.E.K.K.A. Sí, no creo que ni siquiera que lo llegue yo a clonar No sirve, viejo El clon es muy situacional, brother Solo sirve con cartas exactas Oye, que tira veneno No me gustaría una maldición de duendes ahí, brother Ok Con golem Están comentando en el disto Es que gente enferma, güey Ojo chispitas, eh ¿A poco sí bien defensor, rey? ¿A poco sí sabes defender? No tiras, virus Me da mal presentimiento, güey Buenísimo Qué buena que tiras, vieja, rospa ¿Cómo le entramos? Necesitaría que el clon fuera un sabio Para hacerle daño Mira, esta vez vamos a tirar el P.E.K.K.A. Atrás del chispita, güey Creo que la variación es muy pequeñita La variación que hay ¿No tiras esto, sí? Eres tontísimo, pa Eres tonto como tú solito, viejo Ay, chispitas Según yo, no tiene para defender a Carl, güey Buen daño le clavamos ¿Le dio a la torre el duende? No ¿Por qué no tiene tronco, güey? ¿Por qué no tiene tronco? ¿Es codo o qué? Ahí está Si le hubiera disparado, hubiera tirado a los bierros Los voy a tirar aquí Mal Ya no llegué Vamos a tirar de atrás Te viene evolución De taladradora Ojo a los bierros Bien La evolución no iba a hacer nada, viejo Así como cayera la evolución El chispita en la mata, viejo Anda, no mames, brother Funciona, eh Funciona, muchachos MK P.E.K.A. Autorizado, viejo Por mí No para ustedes, viejo Ustedes deben de jugar mi mazo original Origin Ok, gigante eléctrico No, no voy a jugar gigante eléctrico No, están locos, viejo O sea, ¿para qué jugar? No tendría sentido, viejo O sea, no tiene sentido Porque Si no, el barril de duendes ¿Qué sentido tiene que lo tengas? Wind condition Golem tampoco es wind condition Golem, viejo Ok, no, o sea, no tiene sentido Son los tanques que golpeen, güey Pero que ayuden, brother Si no, mi mazo se pierde Pierde todo el Pierde todo el chiste, mi mazo O sea, pierde el chiste O refiriéndome a Pierde Pierde todo su poder, brother Porque, por ejemplo Ustedes como son malos Se ponen MK Valkyria Mega caballero, viejo ¿Para qué quieren tres tanques? Por lo que ustedes saben, güey Un verdadero top war Nada más necesita uno, viejo Así se armatóis golem Nomás uno ¿Lo trae a catorce o qué no? Ok, buen daño Chicle Que no Ay, como son caballeros Ya no lo guardé Ya no comenté caras Ya no, güey Ok, vamos a poner esto aquí Freddy Freddy horrible, güey Vamos a tirar el clon aquí No sé si vaya a hacer algo Pero nada No va a hacer nada, güey Bueno, sí, eh No mames, brother Hay que tirarlo así, viejo Para que se acerque el montapuerco What? No le dio por nada, brother Échalo, güey Pero tírenlo, rey ¡Pero tírenlo, rey! ¡Pinche vato tan mal! ¡No! ¡Seas pende... Chispitas Ay, chispitas Ya te iba yo a meter una Rápido Las mechas ¡Chispitas, güey! Me dio un madral de miedo El montapuerco, güey Me dio un madral de miedo, bro El panzón, brother ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!